¡Uno, go! ¡Uno, go! ¡Uno, go! ¡Uno, go! ¡Uno, go! ¡Uno, go! Mario Marchante, Jairo Moreno, Adrián Llanes, Iñaki Unanue, Fran Boyo, Bowie Clow, Diosu Alonso, Ander Ocho Teco y Asier Alonso. ¡Uno, go! 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 ¡A por los 15 thrusters! ¡A por los 15 thrusters, Alex Lagarma! ¡Uno, go! ¡Uno, go! ¡Uno, go! ¡Uno, go! Dos detrás de esparasear. Cinco de la de doce para Cier. A por doce frases, Adri Agüera. ¡Venga, softmasters! ¡Hay que apretar y luchar esas piernas! ¡Tenéis un clásico que habéis hecho posiblemente muchísimas veces! ¡Vamos, trastors y barpees! ¡Estáis más que entrenados! ¡Adrián Llanes a los nueve trastas! ¡En la calle nueve! ¡Nueve trastas! ¡Y nueve trastas para Cier también! ¡Calle doce y calle uno! ¡Va por delante Adrián Llanes! ¡Lo tenemos en el centro! ¡Terminando los nueve barpees! ¡Y así es en la calle uno que le sigue de cerca! ¡Más de dos minutos! ¡Vamos! Adrián Llanes, que empieza la rota del seis... ¡Así es, aprieta, que se escapa! ¡Vamos! Venga, a partir de la de nueve hay que apretar, ¿eh? Y mira, Adrián Llanes hacia atrás, y empieza la ronda de tres, once minutos, chicos, venga, hay que apretar, y termina Adrián, en once diez aproximadamente, termina, cierre calle uno, chicos, treinta segundos, modo túnel activado, Mario arriba esa barra, vamos Adri arriba también, veinte segundos, no paréis de moveros, quince, venga, 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 dale hacia arriba, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo.